Vale, vamos a hacer olor, ¿vale? Vamos a hacer un gin tonic de Buders, ginebra Buders, una ginebra cítrica, una ginebra de Londres, que era la que bebía Churche, con una infusión de la tetera azul, que es un té azul que se llama olor, que es un té muy fino, muy suavecito, ¿vale? Pues vamos a hacer un gin tonic donde el té va a ser protagonista, pero no va a enmascarar la ginebra, no se va a comer el aroma de la ginebra, ¿vale? Entonces tenemos dos infusiones de olor aquí, ¿vale? Vamos a echar... Vamos a hacer tres gin tonic, uno para el de la cámara y otro para el público. Vale, tenemos las infusiones aquí. Vamos a infusionar en frío. ¿Qué significa? Se infusiona en caliente con temperatura, con calor, a unos 40 grados y en frío lo vamos a hacer con hielo seco. Hielo seco que hemos sacado de una máquina que hace pastillas de hielo seco en 30 segundos, que es de Articube, ¿vale? Vamos a hacer una infusión en frío, que es a menos 60 grados. Metemos el hielo seco en la coxelera y hacemos un descalteado. Tiene que es el siguiente edificio que no, que no, que no. Dile que es el siguiente edificio de tu momento. Vemos como la infusión, como el líquido va cogiendo el color de la infusión, vale, tenemos la buda incursionada, enfriamos las copas, el hielo ahora mismo estaría a unos menos 30 grados, hay que aprovecharlo. Esa ginebra es brutal. Fíjate con todas las ginebras que hay, ya no te sorprende tantas cosas, a mí esta ginebra me ha soltado. Tenemos la ginebra, dos sonicas, sweats premium, sin aromas de nada. Hacemos la tónica con cuidado para conservar el carbón. Sin escarciarla, ni pinchar la chapa, ni agitarla. Le vamos a dar un aroma de limón, unas cortezas de limón que hemos cortado con un poquito de budes, para que se quede líquido. Lo que hacemos es calentarlo. Una vez que lo tenemos caliente, lo aromatizamos. Aromatizamos el líquido y aromatizamos la copa. Lo tenemos aromatizado, unas vallitas de nebro, para tener un poquito de sus aromas de nebro. Como vemos, tenemos un quinto.